La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla informó que el incendio controlado de la fuga de gas LP en Tepehaca, Puebla, fue sofocado por elementos de petróleos mexicanos. La fuga se dio en la localidad de San José Carpinteros, Tepehaca, donde los elementos de Pemex colocaron un estoples que permitiría reducir la presión en el ducto y el paso del gas para extinguir la quema controlada. En el lugar se encuentran elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes acordonaron la zona desde que iniciaron los trabajos de reparación para evitar riesgos mayores. Protección Civil informó que no se tuvo que evacuar a poblaciones aledañas debido a que la fuga se registró en un radio de 500 metros hacia el poblado más cercano. Luego de sofocar el incendio controlado de la fuga de gas LP, los especialistas de Pemex llevarán a cabo los trabajos de reparación del ducto.